¿Qué tal? Somos amigos de Grupo Firme. Señores, queremos hacer este video exclusivamente para aclarar el tema de Cristian Nodal. Ya son bastantes llamadas, bastantos mensajes. Entonces, queremos decirle a todo nuestro público que en realidad nosotros no estamos agraviados. O sea, Grupo Firme. En realidad, el que hizo todo el pedo fui yo porque me echaron mucha carrilla. Porque todos ustedes saben que en realidad me gusta mucho la música de Cristian Nodal. Entonces, Grupo Firme jamás pidió un dueto con Cristian Nodal. Esa fue una pregunta que le hizo un fan a él. Él contestó sinceramente que no quería un dueto. Está bien, ni modo, pues no quiero un dueto. Pues no se le toque el tema, pero en realidad nunca se le tocó. Entonces, nosotros sí queremos pedirles que ya no le manden mensaje. Ya déjenlo en paz. Porque pues al rato se puede hacer un problema más grande. Y ya saben que a nosotros no nos gustan los problemas, ni la polémica, ni ese rollo. Y entonces, Grupo Firme les manda saludos a todos los que nos apoyaron y a los que no también. En realidad, se respeta cada uno su decisión. Pero queremos dejarles en claro que Grupo Firme jamás pidió un dueto. El que sí se ofendió y el que se ofendió fui yo. Porque en realidad a mí me gusta mucho su música. Pero pues bueno, si a él no le gusta a nosotros, ni hablar. Que estén bien. Saludos para todos. Recuerden que Grupo Firme está para ustedes. Saludos, bendiciones. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!